La pareja ideal de tu ahorro es Matasa, porque todo el mes de febrero tenemos más ofertas en más productos. Vitropisos de primera calidad desde 62.90 el metro cuadrado y el paquete sanitario desde 699 pesos IVA incluido. Y todo a 6 meses sin intereses con las tarjetas participantes. La pareja ideal del ahorro, Matasa y tu casa.